Hola que tal raza de YouTube, aquí estamos de nuevo su amigo y camarada Francisco Díaz traiéndoles otro video más y en esta ocasión quiero compartir otra canción de mis favoritas una canción grupera, allá recordando a los buquis de Marco Antonio Solís, un tema, un clásico, un tema clásico que yo sé que se van a acordar, a ver que les parece y este como les he dicho no olviden suscribirse al canal y aquí estamos subiendo nuevos videos a ver que les parece que de mis adentros lo que ahí crecía una obsesión inmensa por hacerte mía una voz en mi pecho que no me mentía pero las cosas buenas siempre cuestan tanto por demás luchar contra todo tu encanto y yo arriesgue contigo hasta la última gota y el llanto que hoy refleja mi triste derrota y ahora te vas sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía a quien le darás todo lo que no me diste a mí quien llorará por ti como yo algún día que las cosas buenas siempre cuestan tanto no pude más luchar contra todo tu encanto y yo arriesgue contigo hasta la última gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota y ahora te vas y ahora te vas sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día?